Tranquilo vas un ratito para distraerme que tanto es tantito Así Tranquilo mi rey fue afuera para mi fue afuera Te callas ya te explique te callas ¡CAMBIO! ¡Tres doritos después! ¡Ahhh! 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 I am sorry my mentor. I have failed you. I am sorry, I am sorry, I am sorry, I am sorry. I am sorry, I am sorry. One more in the middle now. L1. L1. move. He is up. Kick his shot. Kind, kill him. One more attack. Take a shot. ¡Suscríbete! 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 Maja 9 Anda el 22 del otro lado Que una alcaаниз o acá programa 십 0 3 0 1 0 1 2 1 ¡Suscríbete! 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 Tranquilos ¿Quién o no se habla, mi amigo? no, porque scholars ¡Se puede!' ¡Vamos, vamos, veinte, te los lleves ¡Lipúiname! Buena Gracias Pucha Pucha Lame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!